Vamos a dar comienzo, buenas tardes a todos, bienvenidos, en nombre del Departamento de Docencia y Capacitación del Grupo Gama les damos la bienvenida a esta charla a la comunidad que nos ofrece el servicio de neurología, agradecemos a la doctora Guadalupe Bruera y al doctor Néstor Banfi, integrantes y jefes de servicio del servicio de neurología del Grupo Gama, quienes ahora se van a presentar con ustedes, así que nuevamente muchas gracias por la participación, tenemos muchísima gente hoy participando en esta charla tan convocante. Bueno, muy buenas tardes Estela, muy buenas tardes Guadalupe, muy buenas tardes a todos, en primer lugar les quiero agradecer a las autoridades del Grupo Gama, del hospital, por darnos esta posibilidad de poder llegar a la comunidad de otra manera, a todos mis compañeros, o sea que forman parte del equipo de neurólogos, o sea la institución, al resto de mis compañeros médicos, a todo el soporte técnico, a toda la parte del departamento de paciencia y capacitación, y bueno, y obviamente a todos ustedes por estar acá, también agradecerle a Guadalupe que fue un poco la impulsora de todo esto hace unos años, digamos como poder buscar hacia un lugar donde ustedes a través de una consulta que no sea en consultoria, digamos, puedan llegar por tener acceso, digamos, a la opinión médica desde otro lugar, ¿no? La idea de la charla es que sea un lenguaje no técnico, un lenguaje que ustedes puedan, o sea, entender claramente, que ustedes puedan evacuar, digamos, todas las preguntas que tienen, o sea, sobre un tema que nos convoca desde hace mucho tiempo. Bueno, dicho esto, un poco como para comenzar, quiero hacer un breve repaso de algunas cosas del tiempo, digamos, que hace que estamos así, recordar un poco que hasta por los 17 de noviembre del año 2019, en un mercado de animales de China, un hombre de 55 años contraía una infección por un virus que no sabíamos que iba a pasar. En ese mismo diciembre, perdón, de ese año, China emite un informe a la Organización Mundial de la Salud notificando este caso y viendo, digamos, que tenía una rápida transmisión, ¿no es cierto? Esto es importante porque cada vez que existe alguna infección, algo que es infecto contagioso, digamos, algo que una persona le puede llegar a transmitir a otra rápidamente o en pocas horas puede estar desde un país hacia otro, ¿no? Si yo contraigo, o sea, la infección me cae y me tomo un avión, en 14 horas voy a estar en Europa produciendo, digamos, o propagando esa infección. Es así, digamos, que en enero llega el primer caso a Estados Unidos, ¿sí? O sea, el continente americano. Y el 24 de enero a Francia. O sea que para ese momento ya había, digamos, tres continentes, digamos, que estaban infectados, por decirlo de alguna manera. Para ese momento había más de 114 países comprometidos y una mortalidad mayor a 4.000. Es así que en marzo, digamos, de ese año, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria, de la cual, digamos, sabíamos que podían pasarse un montón de cosas. De hecho, o sea, es como que todos empezamos a pensar, o sea, qué era una pandemia, qué era la cuarentena, qué era que una enfermedad o sea, se transmitiera tan rápido. Obviamente, o sea, lo que no sabíamos era qué iba a pasar con el sistema nervioso central, que para nosotros fue tan importante. O sea, qué iba a pasar con nuestro cerebro, ¿no? Porque es como que empezábamos a ver casos que diferían, digamos, de una simple tos, de un dolor de cuerpo, de un dolor muscular, como en general, digamos, tienen todas las infecciones virales. Este virus, una de las características que tiene es que es un virus neurotropo. Es decir, tiene una gran afinidad por lesionar el sistema nervioso tanto central como el sistema nervioso periférico, y de ahí, o sea, son las manifestaciones que producen. ¿Sí? Bien. Bueno, un poco queríamos, continuando con un repaso de la historia, comentarles que, como la primera diapositiva dice, y como el doctor va a ayudar a desarrollar, vamos a tratar de ustedes. La idea de esta charla de la comunidad, particularmente de esta temática, es que la construcción del conocimiento es colectiva, y para nosotros es fundamental estar escuchando, digamos, las opiniones de ustedes, lo que cada uno pasó, y tratar de responder, como decía recién mi compañero y amigo el doctor Banzi, que justamente muchas veces no se hace tiempo en consultorio, y es importante que uno pueda tener este espacio para cerrarse las dudas. Bien, bueno, ahí la foto que ven, en realidad, digamos, cuando nos pusimos la segunda dosis, y hacía mucho tiempo que no nos extendíamos, aunque sea una mano, como verán, o sea, seguimos manteniendo el distanciamiento social, pero bueno, fue una forma de querer también, o sea, manifestar las ansias que tenemos de hacer que esto vuelva a su lugar, ¿no? Y también un poco comentar que a veces hay modelos médicos hegemónicos, donde ustedes muchas veces, los pacientes nos dicen, doctora, disculpe si se la consulta con otro médico, y como decimos con el doctor Banzi, para nosotros es un placer que los pacientes puedan consultar con otro médico, y tanto el doctor Banzi como yo, como el grupo de los neurólogos, que a quien agradecemos el servicio de neurología, que compartimos a diario, el trabajo, nosotros, digamos, somos partidarios de justamente hacer un trabajo conjunto, ser amigos y ser compañeros, así que para los pacientes que a veces nos dicen eso, les decimos que, bueno, en el caso nuestro somos amigos, y que es importante que siempre se sientan en total confianza de consultar a otros colegas, porque siempre dos, cuatro, seis personas van a construir un conocimiento por ahí mejor que una sola, así que era también eso para comentar. Bien. Bueno, dicho esto y habiendo repasado un poco la historia, sabe cómo comenzó, lo que nos preguntamos siempre es cuáles son y qué son las manifestaciones neurológicas por COVID, ¿no? Bueno, nosotros ahí pusimos que es la sensación del problema que siente nuestro cuerpo causado por la infección por COVID-19. En realidad, digamos, es un virus meramente respiratorio, pero como explicaban, ¿qué quiere decir que sea meramente respiratorio? O sea, que la transmisión del virus principalmente es, digamos, a través de las gotitas de flu, digamos, de todas las gotitas microscópicas que uno haga cuando habla, o de la parte respiratoria, o sea, del contacto que uno puede tener. Sin embargo, como bien sabemos, digamos, los virus en general pueden producir un proceso, digamos, de malestar general o un cierto malestar inespecífico, decimos nosotros, ¿no? O sea, el decaimiento, la fiebre, es el malestar general. Entonces, todas esas sensaciones que uno experimenta cada vez que tiene una infección viral son las manifestaciones que se van a producir como consecuencia de la lesión a nivel cerebral o de los nervios periféricos. Obviamente que los síntomas pueden ser nuevos, digamos, comenzar con la infección, perfectuarse durante la infección o más aún, digamos, prolongarse una vez que la infección está resuelta. Que es lo que nos plantea realmente un desafío médico, ¿no? Cuando nosotros estamos en agudo de algo, de cualquier cosa, el tema es resolverlo agudo, pero no sabemos qué es lo que nos va a quedar después. O sea, y sobre todo cuando estamos conociendo una enfermedad. Lo que uno está viendo, digamos, es que estos síntomas, cuando se prolongan habitualmente más allá de 8 semanas, porque los síntomas en general resuelven entre 4 a 8, cuando se prolongan más allá de 8 semanas, es como que empezamos a hablar de padecimientos, enfermedades crónicas, que es, digamos, lo que uno termina viendo. Siempre, digamos, puede ser que pueda acentuar, digamos, algún síntoma previo o que pareciera que acentúa alguna enfermedad o alguna dolencia previa. Supónganse, un paciente que tiene un dolor de cabeza crónico, un paciente que sufre de migrana, ¿sí? Una de las características, digamos, si querés pasar al siguiente o algo así, uno... No importa, pasará. Uno de los criterios, digamos, o sea, de lo que es el caso sospechoso, es la cefalea o conocido por todo el mundo como el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, un paciente que tuvo, que tiene un dolor previo, un dolor de cabeza, puede ser que durante la infección experimente un dolor peor y que aún, digamos, más allá de la infección, quede con un dolor residual, ¿sí? Dentro de los otros síntomas que tiene, o sea, el caso sospechoso, obviamente que son la fiebre, la tos, el dolor de garganta, que sería la uenofagia, la dificultad respiratoria, las miagias, que es el dolor muscular, la diarrea y los vómitos. Entonces, si ustedes miran esto y se detienen a ver, digamos, estos síntomas, fíjense que no escapa a una infección viral general, ¿no? O sea, muchos de nosotros, cuando hemos sido más chicos y demás, nos llevan al médico y el médico dice, bueno, tiene un poco de garganta roja, tiene un poco de fiebre, de caimiento, seguramente debe tener un virus, ¿sí? Sin embargo, vemos este virus, la particularidad que tiene justamente es la de, o sea, el poder disfrutar del sistema nervioso central y como dije antes, los nervios periféricos. Dentro de lo que sería, en el caso sospechoso también, la pérdida del gusto o del olfato en forma repentina, sin que se pueda justificar por otra causa, ¿no? O sin que la persona tenga un padecimiento o una enfermedad previa, es lo que también, digamos, nos hace sospechar que esa persona puede estar cruzando una infección donde a veces los síntomas no completan la lista, ¿no? Digamos que lo que uno, teóricamente a veces le llaman, el paciente no es el tema correcto porque asintomático sería que no tenga ningún síntoma, pero a veces con la pérdida del gusto y del olfato, el paciente cree que no padece de algo más, o sea que solamente es eso, ¿sí? Pero bueno, muchas veces también la pérdida del gusto y del olfato pueden anteceder, digamos, de estar previo a tener fiebre, a tener toco, a tener algún tipo de caimiento o alguna dificultad respiratoria. Hay algunos pacientes, digamos, que comienzan la infección en forma leve y posteriormente van empeorando a lo largo del tiempo. Bien, bueno, también habíamos preparado una pregunta para ustedes, que tenía que ver... Sí, sí, digamos si eran frecuentes o no las manifestaciones, ¿no? Que era, bueno, en realidad sí, son frecuentes. Hace poquito escribíamos un artículo, o sea, también con el... para que llegara a toda la comunidad, donde aclaramos, digamos, que mayor del 50%, y podríamos decir mayor del 70% de las personas que contraen la infección habitualmente experimentan algún síntoma neurológico. Incluso aquellas personas que no usan, o sea, una enfermedad grave, o sea, una persona que está, digamos, con falta de gusto y falta del olfato, digamos, puede tener como única manifestación esto, con lo cual, digamos, eso hablaría, o sea, el compromiso del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Entonces, a esta pregunta es si las manifestaciones neurológicas son frecuentes en infecciones de COVID, que es un poco para los que están escuchando, haciendo, digamos, un poco el razonamiento y viendo la información, si está dentro de los síntomas del caso sospechoso, lo correcto, lo que uno debería contestar acá es que sí, que es tan frecuente que forma parte, por lo que vendría a ser el Ministerio de Salud de la Nación, de casos sospechosos, esas manifestaciones neurológicas. Entonces, es importante que estamos hablando de algo muy frecuente, ¿sí? También un poco, digamos, bueno, nosotros tenemos una investigación actualmente, digamos, varios países en el mundo llevan a cabo, o sea, investigaciones y registros puntualmente, digamos, de lo que serían las manifestaciones neurológicas por COVID y obviamente nuestro país, a través de los neurólogos que formamos parte de la Sociedad de Neurología Argentina, llevamos, o sea, un registro, ¿sí? En todas las provincias. Bueno, y un poco es, digamos, lo que es importante también para poder ver cuál es la frecuencia, cuál es la incidencia y cuál de estas manifestaciones, ¿no? Bien, este primer registro, el Hospital Piedad Rosario, como ustedes lo ven acá, el Hospital Piedad Rosario participó y lo que fue demostrando es, bueno, lo que es lo que pasa, la pregunta es, ¿cómo son las manifestaciones neurológicas por COVID en nuestro país, en Argentina? ¿Y qué nos encontramos con esto? Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas más frecuentes del COVID? Esto es una pregunta muy interesante que nos podemos hacer. ¿Qué te parece, Méstor? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, bueno, un poco dijimos, ¿no? Bien. Bueno, eso es importante que lo vayan pensando ustedes, lo pueden anotar en un lápiz, con un papel, cuáles son, lo pueden en el chat escribir, si tendrían que contestar la manifestación más frecuente o cuáles son las tres más frecuentes, vamos pensando cuáles les parecen que son, vayan escribiéndolo en donde puedan, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué dio de resultado. Bien. Bueno. Eso es eso, ¿no? O sea, un poco de lo que veníamos hablando. La primera que es dolor de cabeza, dijimos que es la más frecuente, como vos mencionabas anteriormente, es lo que vendría a ser la manifestación neurológica con mayor porcentaje, ustedes como ven en la parte de acá, en la diapositiva, esto es, está en inglés escrita, son los síntomas neurológicos, las manifestaciones, los signos y los síntomas más frecuentes de las manifestaciones neurológicas de pacientes que tuvieron COVID. Y dentro de este grupo encontramos que en un 71%, o sea, lo más frecuente es el dolor de cabeza. Muchos de ustedes se deben ver reflejados en esto, los que tuvieron COVID, porque es el síntoma más frecuente. En segundo lugar, ¿cuál es? En segundo lugar, la pérdida del gusto y el olfato, muy característica. Generalmente los pacientes cuentan, digamos, sé que esta es una experiencia la que hay que hablar de uno, pero cuando yo estuve, yo estaba en mi casa y me acuerdo que estaba hablando con mi mamá, y con unos amigos le digo, ¿ustedes saben que cómo? Y tomo algo y no siento el gusto. Y a partir de ahí empecé a hacer lo que todo el mundo hacía, ¿no? O sea, empezar a hacer el detergente, el vinagre, el alcohol, bueno, resulta ser que claramente estaba pulsando una instrucción por COVID. O sea, es, digamos, otro de los síntomas más frecuentes. Sí, es muy frecuente, abajo del dolor de cabeza, estepalea, un 66%, eso es más de la mitad, teniendo experimentado pérdida de gusto y olfato, y dolor de cabeza. Y el tercero en frecuencia, en un 56%, o sea, más del 50%, son los tres más frecuentes, encontramos a los dolores musculares, algo muy incapacitante, las personas realmente se quejan, y esto muchas veces persiste, de tener como una fatiga crónica, y hay un dolor en todos los músculos del cuerpo, y esto lamentablemente muchas veces hace que la persona no pueda seguir con su vida virtual por estos dolores. Y también, como mencionaba el doctor Banfi, alejado de la infección del coronavirus, muchas veces quedan estos síntomas que son los más frecuentes, como encontramos en el registro. Sí, nos gustaría bueno que nos detengamos en algo, o sea, en esto que vos estabas diciendo, porque generalmente los pacientes cuando consultan, te dicen, ¿cuánto tiempo voy a estar así? O, por ejemplo, lo que uno escucha, o sea, muy frecuentemente, es, ¿qué cansado que estoy? ¿Sí? O siento que no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Bueno, eso es justamente una de las cosas, o sea, que persiste el dolor muscular y se extiende, o sea, en el tiempo. Generalmente es mucho dolor de espalda, mucho dolor de cintura, mucho dolor en las piernas, ¿sí? Es, digamos, o sea, los lugares donde más frecuentemente los pacientes manifiestan dolor. No solamente acompañado en el contexto de la fiebre, que todos sabemos que, o sea, por sí la fiebre lo pueda, sino que además, aún en el paciente asintomático, fuera de la infección ya, siguen manifestando dolor muscular. Y me parece que otra cosa importante también para recalcar es con respecto al gusto y al olfato, ¿sí? La persistencia o la percepción distinta de los gustos y de los olores. Eso es algo, digamos, o sea, que también vemos, o sea, que la gente reclama, ¿no? Sí. Es como que me como un chocolate y siento gusto a metal. Sí, sí. Como una frutilla y le siento gusto feo, un olor feo, y que algunas persisten. Sí, sí. Vuelvo a repetir, lo más frecuente de esto es que entre la cuarta y la octava semana, digamos, al cabo de dos meses, puede ser a lo mejor una semana más. Esto tiene que resolver, ¿sí? Pero lo que uno está viendo es que en algunos pacientes se problema más. Y, o sea, también recalcar respecto de la rehabilitación de esto, que es, digamos, no existe un tratamiento, o sea, con pastillas, con fármacos, para poder solucionarlo. Es volver a entrenar de a poco el gusto y el olfato, ¿sí? Y siempre tienen que ser con cosas que no irriten. Digamos, no puedo oleros en el alcohol porque los nervios que se encuentran acá, o sea, en la parte de arriba de la nariz, o sea, que son los que vienen de adentro de la cabeza, cuando uno huele algo como eso, lo irrita más. Entonces, siempre lo ideal sería que podamos rehabilitarlo oliendo cosas, digamos, más conocidas, más puntuales, ¿no? Y ustedes se preguntarán como cuáles. Bueno, si quiero oler un perfume, no estaría lo correcto porque tiene un montón de esencia y tiene alcohol. Pero si yo, por ejemplo, puedo oler chocolate, menta, café, ¿sí? Digamos, con eso yo vuelvo a entrenar el gusto y el olfato. Sí, el problema es que no hay una pastilla mágica como recién explicada, así que es importante. En menor frecuencia, siempre que están mencionados, son síntomas que son más incapacitantes, como por ejemplo, desorden en el sueño, esto que ustedes ven acá, el desorden en el sueño es puramente insomnio de consolidación y experimentación, que es que no se puede dormir la persona o que se duerme, se va despertando muchas veces en la noche, y eso tiene que ver, un porcentaje, fíjense que es de 3,2%, un porcentaje muy chiquito, pero también, digamos, esto puede pasar como una CV, que es algo, digamos, es algo muy grave, como también tener, por ejemplo, una meningitis o tener, digamos, una enfermedad que paraliza a los cuatro miembros que se llama Ishan Barret. Así que, esas son las manifestaciones que uno podría tener, las manifestaciones desde el punto de vista neurológico más frecuente que encontramos en la resucción. Después tenemos una pregunta que es muy frecuente que es la severidad. Ya sabemos que las manifestaciones neurológicas son frecuentes. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que se llama el caso sospechoso en el Ministerio de Salud de la Nación. O sea, que ya esa respuesta la tenemos, gestor. Ahora, vamos con otra pregunta. ¿Cuán severas son esas manifestaciones neurológicas? Y en esto encontramos esta diapositiva que en realidad lo que muestra es lo que en este registro se vio que la gran mayoría más de lo que es el 50%, casi el 64%, lo que, esas manifestaciones fueron leves. Fueron dolor de cabeza que después se recuperaron, pérdida, falta de gusto que se recuperó, como decíamos anteriormente, y dolores musculares que también se digan. O sea, que esto es una buena noticia dentro de lo terrible que es la cendemia que estamos pasando y en segundo lugar las moderadas en un porcentaje la verdad que es mucho menor y las severas que por suerte es un porcentaje realmente mínimo pero esto es importante porque si bien son frecuentes las manifestaciones neurológicas el mensaje es que la gran mayoría no son severas. Bueno, y después otra de las preguntas que muchas veces nos hacen es y que nos hacemos y que nos explicamos a ustedes y que pensemos de manera colectiva conjunta ¿por qué algunas personas tienen manifestaciones neurológicas y otras no? Entonces, en esa pregunta que muchas veces sucede la respuesta es que no se sabe. Todavía no hay ningún estudio que haya demostrado si hay un prototipo de persona que es más sensible a que se pueda, digamos, cuando contrae el virus tener manifestaciones neurológicas que otras. Pero sí es importante que la gran mayoría del 100% de las personas que se infectaron las manifestaciones neurológicas están en más de la mitad o sea que es algo frecuente, ¿sí? Es frecuente pero no sabemos por qué muchas otras personas pasan asintomáticas y otras no tienen ninguna manifestación neurológica y solo respiratorio una pequeña, digamos, refrío y nada más que eso. Entonces, esto es importante que sepan que hoy por hoy no tenemos la respuesta por eso la información de ustedes, la experiencia, lo que vamos reportando en los estudios de investigación va a tratar de responder esta pregunta. Para ir terminando y escuchando las preguntas de ustedes armamos con Néstor algunos tips para llevarse a su casa para que podamos ver. El primero es que el coronavirus es una enfermedad que puede estar en nuestro cuerpo sin tener ningún síntoma, eso se llama asintomático, quiere decir que yo sigo mi vida habitual pero tengo coronavirus, esto es muy frecuente y es un gran problema que planteamos por eso son los contagios, ¿sí? En otros casos puede producir cambios que pueden ir desde un dolor de cabeza, un dolor de cabeza que puede ser leve, moderado o severo, que nosotros lo llamamos cefalea, hasta la muerte del individuo. O sea que tiene esta capacidad de ir desde algo tan leve hasta algo tan grande. Eso es una de las cosas que son importantes para que ustedes se puedan llevar hoy en la charla. Exactamente y respecto a lo que dice Guadalupe, ¿no? Digamos, de no saber a quién afecta y por qué, digamos, esto es, nosotros sabemos que se han hablado un montón de cosas, ¿no? O sea, de la selección natural y demás, lo que sí sabemos es que por el momento tenemos que hacer mucho hincapié en las medidas de prevención. Digamos, primero, lo que primero voy a recalcar que era hacer lo que estábamos hablando es que la vacunación, digamos, no impide que nosotros podamos volver a contraer la infección y esto es sumamente importante porque es algo que todos nos olvidamos, ¿no? Porque estamos vacunados y ya está, no hacemos más, hacemos más el barbijo y demás. No, hay que utilizar el barbijo, hay que realizarse un lavado de manos frecuentes, hay que mantener el distanciamiento social como nosotros en este momento que a pesar de estar vacunados y se puede más, mantenemos esa distancia. Entonces, que las medidas de prevención, cuando uno habla del aislamiento social y demás, incluso aún cuando tiene los síntomas, era por lo mismo que yo les dije al comienzo de la charla, una infección en este momento está acá y en pocas horas puede estar diseminada en otro país y eso conlleva, digamos, un gran, eso realmente nos ha vulnerado mucho porque no solamente digamos que el COVID afecta al sistema nervioso central y periférico, los pulmones y demás, sino que ha afectado todo, ha afectado, o sea, la cultura, la religión, el sistema sanitario, las costumbres, la educación, ¿sí? Porque todos tuvimos que aprender a hacer otras cosas, o sea, manejarnos de otras cosas, a mirar a nuestras familias de otras formas, desde otros lugares. Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta estas medidas de prevención para que, bueno, teniendo en cuenta esto más la vacunación y algunas otras cuestiones que seguramente vamos a ir viendo, o sea, con el paso del tiempo aprendiendo también, o sea, desde los pacientes, nosotros como médicos y ustedes, o sea, como pacientes seguramente hace algún tiempo esto va a ser un recuerdo más de una de las tantas pandemias que han pasado a lo largo de la humanidad. Bien, por lo tanto, tomar las medidas de prevención, todas las que ya sabemos, el estanciamiento, el alcohol, digamos, el barbijo, bien colocado, una de las cosas que uno sigue tratando de mencionar es que no colocar el barbijo acá abajo, sino que tiene que estar tapada la nariz, tiene que estar tapada, digamos, la boca correctamente, todo el tiempo que uno, digamos, tenga, que salga, tiene que estar colocado el barbijo. Y el otro punto es la consulta al médico ante cualquier manifestación, esto también es importante, no subestimar, no hay que subestimar al virus, en realidad, ante cualquier síntoma de los que mencionamos anteriormente que se llaman casos sospechosos, uno tiene que consultar al médico rápidamente, llamarse otro síntoma en caso que sea, digamos, compatible, y tratar, digamos, de no quedarse, digamos, en su casa diciendo esto, ya se me va a pasar, o pensando que pueda llegar a ser otra cosa o un respirio común como funcionaba recién. Bueno, como conclusiones, queríamos darle que nosotros le agradecemos a ustedes por enseñarnos, para nosotros el mejor trabajo siempre es la enseñanza que nos dejan cada una de las personas que tenemos un placer de compartir hoy con ustedes, así que bueno, nosotros estamos agradecidos y ahora vamos a abrir a las preguntas sobre todo para ir construyendo este conocimiento de manera colectiva. Gracias. Bueno, muchas gracias Guadalupe, muchas gracias Néstor, si les parece les voy a ir leyendo las preguntas. Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes, estuve COVID leve con solo un día de fiebre, perdí el olfato y aún un mes después no recuperé todo. Siempre he tenido migrañas hasta la menopausia, cuando transité el COVID tuve un casco de dolor en la cabeza, si hacía esfuerzo, por ejemplo, respirando más rápido y el dolor era intenso. Si no, era la sensación. Tengo dolores musculares siempre, con la enfermedad no tuve dolor muscular. Es una mujer de 58 años. Bueno, lo que mencionamos anteriormente del dolor de cabeza es la manifestación más frecuente, cuando persiste en el tiempo, uno puede consultar, en este caso debería consultar al neurólogo, digamos, para que pueda en el consultorio médico hacer el examen físico y si cree correspondiente hacer una imagen. Hace menos de cinco días salió una publicación sobre la importancia de hacer imágenes. Cuando persisten los síntomas hay un marcador que se hace mediante, digamos, marcador quiere decir que marca cuánto va a evolucionar eso a mejorar o a no y eso se tiene que hacer una resonancia además del examen físico del neurólogo, por eso lo que hay que contestarle y agradecerle por el comentario a la persona que lo hizo es que tiene que consultar a su neurólogo o a un neurólogo de cáncer. Tengo una amiga que luego del COVID tiene pérdida de memoria, nos comenta. Bueno, sí, este es otro de los síntomas que puede producir que seguramente lo han escuchado que es en el dina mental, en el dina cerebral y demás. Sí, no sabemos cuál es el mecanismo por el cual se produce, sí, lo único que sabemos hasta el momento que es que hay un proceso inflamatorio inespecífico, pero que los pacientes suelen cursar y quedar con una cierta letalga en el pensamiento, lentos en el pensamiento, lentos en el accionar. Esto también generalmente dura de cuatro a ocho semanas. Si esto persiste, es lo que dice Guadalupe, digamos, uno debería pedir una imagen, una resonancia, sobre todo, digamos, que nos permite ver bien en el cerebro para ver si no hay alguna lesión de otro tipo que se pueda haber producido durante la infección. Pero sí, esto generalmente es un síntoma también bastante frecuente. Leo, la siguiente. Luego de recuperar el olfato durante muchos días en las últimas horas de la tarde, siento olor a quemado. No sé si esto es un síntoma frecuente en pacientes con dos COVID. Sí, es lo que mencionaba recién Néstor, cada persona es singular y esto es importante que lo sepan, hace un poquito nos preguntaron, bueno, entonces, ¿con qué olfato, con qué olor quedan? Todas las personas manifiestan un olor diferente, algunos olor a quemado, otros olor, por ejemplo, a lo que está en mal estado, otros, un olor raro que no lo pueden describir, lo que sí es importante es que haga la consulta con el neurólogo, lo tiene que hacer el examen físico, lo tienen que revisar, tienen que hacer el interrogatorio y en caso que crea correspondiente tiene que hacer una neuromagia, pero para eso es importante la consulta médica, tienen que consultar con el especialista en este caso. Bien, entre los síntomas no frecuentes ¿se encuentran los mareos? El mareo de por sí, o sea, el mareo solo no es un síntoma del COVID, hay otra cosa que se llama vértigo, que la persona no puede directamente ni siquiera estar porque se cae, todo gira, todas las cosas giran, o ella gira alrededor de las cosas, o él gira alrededor de las cosas y va acompañado de otros síntomas, pero el mareo de por sí, como que me mareo, tengo como una sensación de inestabilidad, de por sí no se vio en el registro nuestro, como una manifestación tampoco ni siquiera poco frecuente, si el vértigo, que es otra manifestación. Aquí tenemos una pregunta muy interesante, porque, bueno, justamente en el HPR, en el Hospital Privado de Rosario, se están haciendo todos estos controles post-COVID, justamente nos consultan qué estudios comprende el control post-COVID. Bueno, es importante que para neurología una cosa es el control post-COVID en general y otra cosa es la charla de hoy que es de manifestaciones neurológicas. No hay ningún estudio que uno tenga que hacer de rutina para manifestaciones neurológicas del COVID, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no hay ningún trabajo que diga a todos los pacientes que tuvieran manifestaciones neurológicas por COVID hay que hacer una resonancia. Eso queda a criterio del examen físico que va a encontrar el neurólogo en la consulta médica. Después, si tuvo algún síntoma respiratorio y se tiene que hacer una placa, un electrocardiograma, eso compete al médico clínico, al cardiólogo, al tecronólogo, pero es importante que la gran mayoría de las personas que pasaron COVID y no tuvieron manifestaciones neurológicas no tienen por qué hacer una consulta con la neurología. Claro, o sea, un poco como para aclarar eso, lo que uno puede hacer cuando tiene muchos síntomas o cree que ha quedado con muchos síntomas, consultar al médico clínico, a lo mejor y que sea el médico clínico quien sea el encargado de poder derivar al paciente de acuerdo, vamos a decir, al órgano afectado que tiene. Además, esto es importante porque, vuelvo a repetir, como es una infección nueva, todavía, digamos, desconocemos muchas cosas que produce. entonces siempre la consulta oportuna con el médico clínico puntualizando los síntomas que le quedaron residuales de la infección son los que los pueden orientar después a ir al neurólogo, a ir al cardiólogo, a ir al gastroenterólogo. ¿Sí? Tenemos, por un lado, un familiar que perdió la capacidad de concentrarse, otra persona que nos dice que pierde sus palabras, que está hablando y no encuentra los términos y otra persona que dice me olvido mucho de las cosas y tengo mucho sueño durante el día. Bueno, sí, recién mencionábamos el tema del sueño, recién se estuvo escuchando la diapositiva, es por el COVID, es una manifestación del COVID y la alteración en el sueño. Entonces, muchas veces se duerme en el día porque no logra dormir las horas correspondientes durante, digamos, lo que tiene que ver la noche. Lo que tiene que hacer en cada una de las preguntas que recién mencionaron es hacer una consulta con el neurólogo, es importante las alteraciones del sueño, hay neurólogos especialistas en sueños que le van a poder dar una respuesta de manera inmediata a cómo acomodar eso. Y es importante que no se automediquen, ¿sí? Para la persona que tiene el trastorno específicamente del sueño no tomar medicación por sí misma o porque se la dio un vecino o porque otra persona se la dio ni tampoco otra persona que no sea especialista, tiene que consultar al neurólogo específicamente nosotros acá en el grupo AMA tenemos especialistas en sueño, tiene que consultarlo y justamente para que lo pueda ayudar y no automedicarse. Acá hay una pregunta ¿por qué ante el dolor de cabeza se recomienda paracitamor y no ibuprofeno? Es muy buena la pregunta la verdad que es bárbara y me encanta que la hayan hecho. Esa pregunta es muy interesante cuando nosotros empezamos con la pandemia no sabíamos en los analgésicos si podían mejorar o empeorar o qué hacer. Hubo varios informes al principio ¿te acordás? que decían que ibuprofeno podía digamos desencadenar una respuesta eso hoy por hoy se sabe que no es así y se puede dar ibuprofeno se puede dar naproxeno se puede dar cualquier otro analgésico que no sea el paracitamor y de hecho la gran mayoría digamos toma otro analgésico que no es el paracitamor porque generalmente la fiebre las miancias lo que da es muy incapacitante se empieza con paracitamor si no tiene respuesta se sube al ibuprofeno si no tiene respuesta se va subiendo pero eso es importante que sepan que se puede tomar ibuprofeno y que no está contraindicado como en su momento al principio de la pandemia había sido publicaciones que afirmaban esto esto viene porque hay algunas infecciones virales que afectan el hígado de manera severa entonces digamos la ingesta de algunos medicamentos de ese orden digamos el paracitamor tiene un mecanismo y todo lo que es ibuprofeno aspirina diclofenam tiene otro mecanismo que podrían lesionar más olívar fue digamos esa la explicación pero hoy como es Guadalupe se sabe que no cualquiera de los analgésicos comunes que tenemos en casa se puede tomar Juan Carlos Franco comenta que hizo una pregunta pero no fue leída acá la encontré Guadalupe es la siguiente ¿Puede producirse en un paciente post-COVID un ACV o un accidente transitorio cerebral habiéndolo tenido antes de contraer el virus? Se puede producir un nuevo ACV después del COVID si tuvo un ACV premio digamos es importante los ACV los accidentes cerebrovascular y los AIT los ataques higiénicos transitorios tienen una probabilidad la persona que lo sufrió de un 50% de probabilidad de repetirlo en los primeros 5 años pero ese porcentaje es mucho más alto el primer año y mucho más alto en los primeros meses de haberse producido en el contexto de infección de cualquier infección favorece los procesos inflamatorios infecciosos favorecen los procesos que se llaman digamos cardiovasculares los infartos en el corazón y en el cerebro por lo tanto puede volver a tener un evento celovascular en el contexto del COVID sea durante la infección o posterior a la misma algo algo muy importante respecto de eso o sea sobre todo los pacientes que tuvieron algún evento vascular previo que por favor digamos no tengan miedo de concurrir si tienen algún síntoma por más que no tengan coronavirus o un síntoma de coronavirus pero tienen algún síntoma que a ustedes pueden parecer que están teniendo un accidente cerebrovascular que consulten porque esto también lo vimos y la pandemia también generó esto digamos muchas personas que por miedo a contraer la infección por coronavirus o por COVID como ustedes le quieran llamar no consultaron a un servicio hospital o clínico o lo que sea y terminaron teniendo la consecuencia de la no consulta Sí, es muy interesante lo que menciona el doctor Marfi ayer justamente participamos de una presentación en Latinoamérica de la cantidad de personas que han quedado secueladas justamente por el retraso de la consulta cuando están cruzando una CV y en el momento de pandemia nosotros en el grupo Gama hicimos un video el año pasado donde ustedes pueden verlo donde la directora médica del hospital Pedro Rosario justamente dice que estar en una pandemia por COVID no es una contraindicación para consultar cuando hay un síntoma de debilidad en la mitad del cuerpo problemas para hablar o ver un ojo esa sensación de vértigo uno rápidamente tiene que ir a la guardia de un efector para hacer la consulta porque puede estar cruzando con un evento cero vacunado Hay otra pregunta muy interesante que es ¿cuánto tiempo de vida puede tener el M95 el barbijo ustedes saben que hay diferentes barbijos el M95 es el barbijo que utilizamos generalmente los médicos en los efectores de salud y en realidad creo que a la fecha está publicado son 14 días siempre y cuando no se moje si por ejemplo el barbijo se mojó hay que descartarlo vamos a suponer que lluvia o que se le cayó algo y se mojó ese barbijo se tiene que descartar porque no sirve bien leemos leemos ¿les parece tenemos algunas más? sí por supuesto ¿disparar enfermedades neurodegenerativas en ciertas personas? qué linda pregunta la pregunta es muy interesante no lo sabemos yo humildemente creo que es muy buena la pregunta pero no creo que uno pueda decir ni no ni sí creo que acá lo que uno tiene que decir es que no sabemos y que falta más tiempo para poder construir una respuesta más representativa de la misma cuando preguntan de las enfermedades neurodegenerativas para los que no saben puede ser la esclerosis múltiple puede ser una enfermedad de Parkinson puede ser una esclerosis lateral anitrófica también puede ser la enfermedad del Seiner sí digamos al respecto de esa pregunta hay estudios más avanzados en los que son los pacientes que tienen una enfermedad del Seiner que aparentemente provocaría digamos una una aceleración digamos en lo que sería el trastorno de la memoria o sea la afectación de la memoria pero todavía digamos también es muy interesante todo el impacto no solamente del virus en sí sino lo que decía recién Néstor del dañamiento la parte psicológica la parte digamos de que una persona si bien una persona con Alzheimer tiene dificultad en la memoria y muchas veces no reconoce ya digamos a sus familiares también tiene algún tipo de rutina que cuando de golpe digamos esto hizo que uno no pueda más ir a ver si estaba en un periátrico en un lugar a un familiar hay una percepción de la persona de eso y de hecho ustedes piensan que estuvimos muchos meses que ni siquiera se podía digamos acceder a ver a la otra persona y no es lo mismo alguien que entiende que estamos en una pandemia que alguien que no lo entiende que no sabe qué es lo que pasa eso también tiene un impacto muy grande a medida que uno cumple años la persona digamos tiene más sensibilidad en un montón de aspectos y ese es un punto también a tener en cuenta porque no es todo el virus sino que es todo el contexto como vos decías recién lo que uno ve también es la exacerbación de los síntomas producto de este aislamiento yo particularmente recuerdo una paciente que me pedía por favor que ella quería ver a alguien me decía necesito ver a alguien aparte de usted yo necesito mis hijos realmente la situación que nosotros pasamos son bastante complicadas pero también digamos esto de ver como una enfermedad que a lo mejor puede tener o sea una evolución leve a veces ese leve pasa a moderado o se hace mucho más grave cuando la persona digamos es sacada de su contexto ¿no? o sea porque de pronto hay algunos pacientes que pueden debutar con la visión de cerebro vascular y pasar un tiempo sin terapia intensiva y después en sala y siempre digamos hacer pronto esos cuidados entonces no es únicamente los síntomas que produce los síntomas puros ¿no? la fiebre y la gente y demás sino todo lo que conlleva ese aislamiento que el paciente tiene que pasar que como dice Guadaluca generalmente son las personas más grandes porque a lo mejor ya tienen alguna enfermedad de base se hacen mucho más severos y más difíciles de llevar bien acá hay una consulta que dice que aplicada la segunda dosis de la vacuna Sputnik aparecen síntomas como decaimiento dificultad respiratoria sin fiebre tengo 88 años un stent y un marcapasco debo consultar aclara que no tuvo COVID sí tiene que consultar claramente por los factores que tiene nosotros también queríamos mencionar que estamos en el hospital también está llevando otro registro que son las manifestaciones específicamente de enfermedad serovascular de ACV posterior a la vacunación entonces eso también es importante tener en cuenta de que cuando aparecen como mencionaba recién esos síntomas que no estaban previos y aparecen después de la colocación de la vacuna hasta 28 días de la colocación de la vacuna de manera inmediata que se colocó la vacuna hasta 28 días es el registro que uno está llevando y es donde se ve las mayores manifestaciones tiene que consultar con su médico de cabecera sí bien ¿qué opinan de la ivermectina? ¿consultan también? Sí bueno eso también es importante no hay ninguna evidencia científica a la fecha para digamos administrar este tipo de fármacos hay algunas publicaciones que van saliendo y que bueno que eso es importante que posiblemente especialistas que sepan mucho más que nosotros dos nosotros la charla de manifestaciones neurológicas y humildemente no me creo con capacidad de decir digamos de este tipo de fármacos cómo va a ser su futuro lo que sí sabemos ahora no hay nada que hemos publicado pero nosotros nos limitamos a manifestaciones neurológicas del COVID que es lo que sabemos y lo poquito que sabemos lo que sí podríamos decir es lo que hasta ahora hicimos lo que sí podríamos decir es que para las manifestaciones neurológicas no hay eso no no hay evidencia no hay ninguna evidencia no lo recomendamos sin consultar la vida bueno a ver un par más como para cumplir con el horario si les parece y luego los invito a que nos ayudan ¿sí? sí tenemos una persona que dice que le hicieron resonancia magnética electroencefalograma del sueño y le dieron normales pero que quedó de todas maneras atontado gran parte del día con trastornos del sueño y malestar general mareos y manifestaciones gastrointestinales sí bueno eso tiene que claramente consultarlo y seguir el seguimiento con su neurólogo que pienso que fue el que le pidió el electroencefalograma y la resonancia eso tiene que hacer el tratamiento correspondiente para acomodarlo y también saber que es un proceso que después eso va a ceder pero lo tiene que hacer acompañado con su neurólogo de cáncer siempre es muy importante respetar el tiempo de darle lugar a esto digamos o sea un tiempo prudencial que le permita ver si los síntomas se remiten solos que habitualmente los virus cuando cumplen su ciclo depende digamos del año que hayan causado pueden remitir bien dice mi esposa después de una operación de columna tuvo meningitis y con el tiempo tiene principio de Alzheimer está vacunada con las dos dosis si tuviera COVID ¿podría sufrir un empeoramiento de sus problemas? no lo sabemos eso es lo que sí decíamos antes que a lo mejor digamos los pacientes con Alzheimer sabiendo que puede repercutir sobre bien sabemos nosotros que la enfermedad Alzheimer tiene un trastorno de la memoria a corto plazo bastante importante es digamos una de las características de la enfermedad con lo cual si nosotros interpretamos que el virus afecta también la memoria la concentración y demás podríamos concluir digamos de que sí que muy probablemente puede sufrir un poco más igual para la pregunta de él y para todos los que están escuchando nosotros no hablamos de enfermedad de Alzheimer o ACV sino de que una persona con amplia apellido sufre una enfermedad en esa singularidad que tiene cada individuo uno no puede con exactitud saber qué es lo que va a pasar uno puede decir que tiene más probabilidad de que peores pero en realidad no lo sabemos en el sentido de que cada ser humano tiene una evolución de esta enfermedad llamada Alzheimer o llamada Parkinson o llamada ACV distinta a otro entonces me parece que lo más importante es no sumar la ansiedad en el sentido de decir sí esto va sino que tratar de hacer el proceso que estamos haciendo tan difícil para todos que estamos causando una sendemia sin cargar digamos de mayor ansiedad a cada una de las personas y tratando de tener la tranquilidad por lo menos de que cuando haya algo uno pueda consultarlo con el que corresponde Lo que quiero aclarar también es que ¿por qué? porque es como que o sea veo que preguntan muchas cosas muchas inquietudes y eso está bueno porque también digamos uno debe tener cuidado qué lee y a quién escucha eso es sumamente importante hoy vivimos digamos en un mundo que obviamente nosotros cuando éramos chicos ¿no? y gracias a ustedes o sea no teníamos acceso a toda esta información o sea desmedida y controlada que tenemos entonces por un lado es bueno porque nos permite aprender de una manera más ágil ¿no? pero por otro lado muchas veces leemos o sea en internet cosas que no que realmente no son verdad ¿sí? o sea como esto que preguntaban de la hermaitina y demás cosas que todo lo que uno aprende todo lo que uno sabe todo lo que uno puede y por eso creo que es lo que decía Fernando me parece digamos esto de me dijeron no uno tiene que ir a una fuente confiable y en base a eso poder tomar decisiones nuevamente fue un placer escucharlo la verdad la verdad que nos llevamos con Néstor muchas cuestiones positivas para poder seguir nosotros estamos a disposición de ustedes así que si hay que repetir una charla o hacer otro tipo de acción para seguir ustedes la comunidad con nosotros es lo más importante así que bueno nuevamente les agradecemos fue un placer poder escucharlos a todos y contestar las preguntas las preguntas que queden se las pueden mandar Estela en el mail que ella mandó y nosotros esta charla de la comunidad el temario lo hacemos en base a ustedes entonces si ustedes también quieren mandar un mail al grupo Gama y decir no sé que quieren hacer otra charla o con otro tema o repetirla la agenda de trabajo la ponen ustedes no nosotros es al revés así que siempre es importante recalcarlo los que primero se conectan son nuevos en esto si esto también nos está bueno ya que vamos a aprovechar que hay mucha gente a esperar un día viernes y demás decirle que nosotros tenemos un lindo grupo de neurólogos si o sea que se dedican todos los años a esto a poder llegar a ustedes con diferentes charlas no solamente la charla del COVID sino o sea charlas de Parkinson charlas de cerebrovascular de cefalea y es más si ustedes tienen alguna inquietud nosotros los integrantes del servicio pueden también mandarlo por mail comunicarse con el hospital con cualquiera de nosotros para que eventualmente podamos brindarle cualquiera de las dudas respecto a un tema que ustedes tengan creemos que es sumamente importante en los años que vivimos poder hacer que la persona se pueda empoderar digamos antes el médico tenía una figura que hay yo me acuerdo que cuando llegaba el médico a la casa de mis abuelos nadie hablaba lo que decía el doctor lo decía el doctor y tenía que estar todo impecable bueno hoy la vida ha cambiado y creo que en eso ha cambiado para bien uno tiene la tendencia de escuchar más al paciente ver cuál es la necesidad que tienen y no solamente la medicina y la neurología pasa por una pastilla sino pasa por la calidez que uno pueda tener con pacientes y los pacientes con el médico creo que es la mejor forma de poder seguir aprendiendo así que bueno como para cerrar un poco la charla les agradecemos muchísimo a ustedes la posibilidad de continuar aprendiendo y saber que el grupo Gama y el hospital del Vago queda a plena disposición de ustedes para todo lo que necesiten muchas gracias adiós que tengan más tarde sigan cuidándose gracias 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 por ver el video.